No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo deja Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado De parito lo deja, en la discoteca De parito lo deja, en la discoteca De parito lo deja, en la discoteca Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Meneme la boca y el alcohol De parito looa' Go' for a auf Pues se salio de control y síguelo of Best werden ... Lo que se ha 고 Más cerca, todo el mundo empatía en la discoteca. Empatíao.